El alcalde de Juana Barca y bueno, la comunidad de Puerto Rico, la comunidad de agricultores, estamos junto a su equipo aquí en la comuna de Toñigüe porque estamos muy contentos. Estamos cumpliendo con el compromiso del Presidente de la Niburich, para que hizo una comuna de Cortáucos donde dijimos que iba a dejar a nadie, solo que la agricultura afectada por este funeral debíamos ayudar. Estamos completando ese apoyo, ha sido un trabajo intenso para los funcionarios municipales, así que muy, muy contentos de poder hacer esta entrega con el agricultor a los agricultores de su comuna. Buen trabajo con el equipo de la comuna de Coínco. Estamos agradecidos por la gestión que han hecho sus funcionarios para poder llegar con estos recursos acá y los agricultores que fueron afectados de su comuna. Mi nombre es Fernando Zúñiga, agricultor de la comuna de Coínco, el cual se vio afectado por los temporales de la temporada pasada de invierno. Se me destruyó todo, mi polietileno, parte de la infraestructura también de mi invernadero fue afectada, pero gracias a Dios nos llegó esta gran ayuda para poder enfrentar el invierno de este 2024, el cual dicen que viene con mucho frío. En el caso mío me va a ayudar mucho por el tema de polietileno y semillas. Y nada, darnos gracias por esta ayuda que nos llegó tarde, pero llegó y muy importante que me ha llegado.